Bueno, mi nombre es Santiago Meliá, soy director del Máster en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web. Concretamente, el año que viene será la novena edición, es decir, es un máster bastante consolidado, de hecho es el segundo máster de la escuela, de los másteres oficiales que salieron, y de alguna manera se propuso como un reto el que en ese momento los departamentos se juntaron para definir un máster que intentara sobre todo lo que fuera a formar en el desarrollo del software y en la tecnología. Entonces, ese reto que se planteó en su momento, pues se tomó y ha funcionado hasta el día de hoy muy bien, es decir, ¿cuál ha sido el objetivo? Básicamente, como os digo, sobre todo desarrollar en un aspecto que históricamente también ha estado, por así decirlo, no ha sido cubierto en grado o en lo que era antes ingeniería técnica, ingeniería superior, dichas titulaciones, que era el campo de ingeniería del software. Entonces, la ingeniería del software normalmente vosotros la veis en la titulación como una asignatura normalmente acoplada en dos asignaturas diferentes, normalmente el desarrollo que se hace es bastante escaso y concretamente lo que se hace el máster precisamente es hacer eso, es decir, integrar en una duración de nueve meses un máster que permita aprender todo el conocimiento que tenemos que adquirir para trabajar en este caso en la empresa de ingeniería del software y a su vez aprender las tecnologías que a día de hoy está demandando el mercado. Entonces, para ello contamos con profesores que no solamente son profesores de la universidad, concretamente los profesores de la universidad, como ya sabéis hay profesores que por un lado han tenido un pasado en la empresa de desarrollo del software, sino que han sido en este caso la posibilidad de tener profesionales también de la empresa dando clase, es decir, desde el principio se apostó en que pudiéramos tener en plantilla gente que venía de la empresa y de esa manera hemos tenido, pues eso, tenemos profesionales que vienen de consultoras como GFI, gente que viene en este caso de Antigua CAM y actualmente Sabadell CAM, gente de empresas de la zona que concretamente están, no solamente tienen experiencia en el mercado, en lo que es el trabajo día a día de desarrollador de software, sino que tienen experiencia docente que es algo importante a la hora de impartir clase, es decir, no es bien el típico que viene a la empresa contaros la historia de la empresita, sino que es gente ya que tiene una formación docente muy extensa. ¿A quién más dirigido? Pues sobre todo a gente que quiera desarrollar, trabajar en el desarrollo del software. Les hago un término muy general, pero hoy en día es concretamente uno de los campos donde el mercado laboral está demandando más empleo. Este empleo en muchas ocasiones no es demasiado, por así decirlo, bien remunerado y concretamente la gente que viene a impartir este máster opta e intenta alcanzar, por así decirlo, un mejor posicionamiento dentro de su empresa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente tiene un componente teórico y un componente práctico bastante importante. El componente teórico, sobre todo está en el lado de la ingeniería del software, en la que puede ser que todo esto suene ya a metodologías de desarrollo y demás, concretamente nosotros lo que vamos a hacer es no solamente, por así decirlo, daros la parte teórica, sino que lo vais a desarrollar sobre el proyecto. Es decir, el proyecto de fin de máster va a ser un poco quien va a aglutinar todo el conocimiento que vosotros vais a adquirir y ya os digo que en este caso es un proyecto de nueve meses, es un proyecto bastante de un tamaño medio y además vamos a aprender metodologías que a día de hoy se están en una fase de implantación también novedosa, como es Model Driven Development y Behavioral Driven Development, aparte de las ya conocidas metodologías ágiles que ya estáis, por así decirlo, ya conocéis en grado o habéis visto por lo menos en su parte teórica, ya digo. Diseño de interfaces de usuarios, otra de las asignaturas, por ejemplo, que va dirigida a los alumnos que históricamente los informáticos tenemos muy poca mano a la hora de hacer un buen diseño de interfaz y en este caso se os enseña sobre todo patrones y buenas prácticas a la hora de definir. Diseño dirigido por patrones, de nuevo, está dirigido también para que vosotros aprendáis a lo que sería hacer un buen diseño del software y aplicar ese patronado a la hora de hacer un buen software de calidad. Arquitectura software estaría dirigido, por ejemplo, en este caso, a las arquitecturas orientadas a servicios y arquitecturas orientadas a recursos. Son arquitecturas bastante importantes a día de hoy. Y pruebas y control de calidad, pues básicamente aprenderíais todas las técnicas tanto desde la fase de requisitos hasta la fase de implementación y en las cuales tendríais, por así decirlo, todas las técnicas de pruebas de rendimiento, pruebas en to-end, pruebas unitarias, etcétera, que se debe aplicar al software para tener un software de calidad. Todo ello aplicado sobre todo con, como digo, con herramientas. Es decir, todo este aprendizaje no solamente es teoría, sino que está aplicado sobre herramientas que a día de hoy, desde el Visual Studio 2015, Eclipse, NetBeans, etcétera, un largo, etcétera, de herramientas que se utilizan en el desarrollo del software y que a día de hoy os piden en la empresa. Y ya os digo que, en este caso, es imprescindible para tener o tener un buen trabajo dentro del desarrollo del software. Entonces, en la parte del stack tecnológico que tiene, en este caso, nuestro máster, está enfocado casi siempre, o ha sido focalizado históricamente en .NET. Sabéis que últimamente ha habido una revolución en .NET, un cambio, en este caso, .NET ha mirado al open source. Concretamente, nosotros el stack tecnológico lo evolucionamos no tan rápido como va la tecnología, que va, en este caso, siempre para estar en la última es complicadísimo, estamos a la penúltima, por así decirlo. Entonces, tenemos, por así decirlo, en todas las capas de una aplicación, interfaz de usuario web, interfaz de usuario móvil, interfaz de usuario escritorio, comunicación SOA con WCF, con WebApi, con REST, la lógica de negocio, veríamos frameworks de, en este caso, en Hibernate, Entity Framework, Link Queue, y a la base de datos, por ejemplo, representante de .NET, o sea, en este caso, Microsoft SQL Server. Base de datos también que vemos con profundidad, Oracle, MySQL, y también otras, en este caso, otras bases de datos no SQL. En el stack de Java veríamos, además, Hibernate, en la parte de comunicación Axis, en el interfaz de usuario JavaFX, y sin olvidarnos de, en este caso, de Javascript, que es uno de los, en este caso, una de las revoluciones en la web, no solamente, bueno, en este caso, eso es un lenguaje muy utilizado, sino que los frameworks como AngularJS, que está suponiendo una revolución, y no de JS en la parte servidora, que también lo estamos viendo, además de tecnologías responsive como Bootstrap, etc. En la parte de IOS, sin olvidarnos de ellos, también tenemos una asignatura de móviles, en la cual vamos a ver desarrollo de interfaces para IOS, y también estamos abordando algo de escritorio para macos, en este caso, básicamente porque el máster este no intenta focalizarse en un tipo de tecnología, sino que vamos a ver el desarrollo de todas las plataformas. Formación complementaria. Vamos a ver computación en la nube, como en este caso, la que nos proporciona Microsoft, gracias a un convenio con ellos, en este caso, con Windows Azure, y, bueno, aprenderemos sobre todo, no solamente a publicar aplicaciones, sino a, en este caso, utilizarlo como herramienta o sitio de desarrollo. Además, para complementar la formación de un desarrollador, hace falta también manejar aplicaciones, en este caso, servidores, dos asignaturas de, en este caso, servidores web, donde veréis Apache, veréis, en este caso, IOS de .NET, en este enterprise, para el tema de, además de Java, también se ve JVOS. Y, bueno, esto es todo el, por así decirlo, el tema tecnológico que, sobre todo, casi siempre llama mucho a los alumnos que ven el máster, y, además, nos consta que salen satisfechos de ese conocimiento. Además, se intenta promover emprendimientos, se intenta que la gente, los proyectos que se elaboran dentro de este máster son proyectos potentes, que se pueden utilizar en el mundo real, y la idea de formaros para que aprendáis a crear vuestra startup, para que, además, os manejéis con los conceptos de modelos de negocio, etc., es, aparte, una asignatura que se da al principio, que el origen de esta formación, además, nos va a dar lugar a que luego propongáis un proyecto de fin de máster adecuado a ello. Y, bueno, casualidad, este año, uno de los, bueno, un grupo de alumnos ha ganado dos concursos de emprendedores gracias a ello, y, bueno, ya veremos en el futuro, montó una empresa. Pero, bueno, esto ha sido algo reciente, y que estamos satisfechos, por lo menos, de lo que está generando esta dinámica. Proyectos de todo tipo, ya os digo, desde redes sociales verticales a plataformas de cursos masivos, tiendas de venta online de todo tipo, clubes deportivos, casas de apuestas, es decir, aplicaciones de una dimensión bastante grande, y que, ya os digo, tiene parte escritorio, parte web, e inclusive parte móvil. Normalmente, como digo, casi siempre se hace con un tema responsive para que pueda ser ejecutado en cualquier dispositivo. Y, bueno, un repaso a los datos, simplemente para hacer un repaso final. Los perfiles que estamos abordando aquí forman parte de los cuatro, uno de los, de todos los perfiles que propone la Unión Europea para los retos de las CES. Cuatro de los más importantes, gestor, analista, desarrollador, ingeniero de integración y pruebas, son abordados desde este máster. Viendo ya los datos que genera este máster, pues tenemos una tasa de manipulación en los últimos ocho años del 80%, unos alumnos egresados, en este caso, más de 200 alumnos egresados, y una tasa de graduación bastante importante en el primer año. Y, bueno, la tasa de inserción laboral, también son datos dados por la universidad, y preguntado a gente que ha terminado el máster, pues una tasa de ocupación muy elevada, eso, bueno, no solamente de responsabilidad del máster, sino porque las tecnologías de información, básicamente, gozan de una buena salud, de lo que sería el trabajo, y, bueno, sobre todo, un porcentaje alto también en lo que sería la mejora laboral en cuestión de cuando un alumno hace el máster, y luego, pues, trabajos indefinidos y mejora de situación laboral bastante considerable. Bueno, para verlo en detalle, os digo, sobre todo, entrar en la web, revisar los contenidos, y, bueno, ya tenéis ahí toda la información y en los contactos para, si queréis preguntar más. ¿Vale? Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.